En el escudo de tu historia, tu deportivo castellano... El envío de penales, pierna azurda, Brusca Maia, delantero al dorsal, 7 franas... El jugador de Chiribella mueve, Albert Juste, en la descarga furbuena, tiene que despejar la defensa de él... Paquern, a ojo, el centro de Chimo Correa... Normal en el base, centro, pierna azul, la de penales... El castellano cayó al suelo, continua paterna, descargando más izquierda, está Oscar Pozo... El pase, buscando y encontrando... Malez para el puro partido castellano... El castellano a lanzamiento, golpe a pierna derecha, buscando el remate... El remate se marchó directamente... Un compañero allá, el castellano, pierna derecha, buscando... Y allá va a Sergi Grecia, se lo ha visto, se da la fe, el lo que y la pone... Ojo, la pelota vez, Sergi Grecia se mueve... Juega paterna... Ojo, el remate se del área... Se van con pierna derecha... Cuidado de los corazones, el área... Ojo, la izquierda... Ojo, el centro... Cuidado del área... Fuera de la punta... ¡Ooooh! El remate se va dentro del área... Salsa Néstor Gerol... ¡Néstor! 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 Y la iniciación... ¡Todo lo que tenga ese ojo! La contra del juego deportivo Castellano... Polo largo, Poloato, Poloato. Cerca y Iglesias... Puro esta banda izquierda... Pueden entrar en la derecha, la izquierda continúa Teillo, un trofe de Chivas cerca del área, puede sacar el centro, Teillo, a las manos de... ¡No, Teillo! ¡No, Teillo! ...para el centro, al interior de la revuelta, continuamos a la manca, que ponen arriba. Continúan estos. ...en todo lo contrario, Sergio Iglesias no cometió un gol de interrullarias para el... ...Lasuna, acá el cuarto, rota para Teillo, un centro de Teillo, un trofe de Kél... ...y el balón, que se pasará, toma el disparo a la revuelta, una recortemozca... ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Lopez de La Tabi perdón O antes para Carlos, al siguiente final de Adrián Loez, acaba el Thinking Vamos Carlosailleurs por la izquierda, continúa Carlos pasando ahí si se termine arriesguiendo ¡Aplausos! ¡Gracias!